Este jueves 10 de marzo en el Colegio Germán Riesco, dependiente de Educorp en La Serena, se realizó el acto con que las autoridades dieron por inaugurado oficialmente el año escolar 2011 en La Serena y Región de Coquimbo. El establecimiento ubicado en calle Colo Colo 902, en cuyo interior se acaba de finalizar una notable remodelación, fue el marco ideal para que las autoridades, encabezadas por el intendente Gaona y el alcalde de La Serena, Raúl Saldívar, además de representantes de Educorp y de la comunidad educativa de la mayoría de los colegios de la comuna, den el vamos simbólico al presente año electivo. Por un monto superior a los 450 millones de pesos aportados por el gobierno regional, el Colegio Germán Riesco exhibe desde hoy una remozada imagen, consistente en el recambio de la techumbre, la habilitación de un nuevo acceso al colegio por calle Colo Colo, la construcción de nuevos servicios higiénicos y un amplio y hermoso comedor, mejoramiento de salas y adquisición del nuevo mobiliario. Aquí, estos eran talleres de densería, de tejido, estaban los telares aquí en madera, porque había un grado de placentos básicos, nomás se hacía placentos, y después pasaban a un oficio, que era grado vocacional, y hacían costura. Y después, como se dejó eso, se puso un tabique ahí, como yo tenía que conocía eso. Entonces, sacamos un tabique y adecuamos un laboratorio grande para los 44 computadores que vamos a tener acá. Todos los talleres que debieran pensado en la mujer formada para la casa. Formada para la casa. Exactamente, y los registros de los libros dicen, profesión, oficios propios de la mujer. Eso me da rabia. Gracias. Bueno, sentimos un legítimo orgullo que comparten conmigo, por supuesto, profesores, alumnos y personal que laboren en este establecimiento, además de los apobrados, porque hemos dado la partida al año escolar en un establecimiento emblemático, que es orgullo también de la ciudad de La Serena y de Chile, puesto que es un patrimonio del país. Y que no solo radica su valía en los muros construidos en el siglo XIX, sino que además en el rendimiento académico que este colegio ha observado y que le ha permitido obtener la máxima calificación durante tres años consecutivos. Así que, por lo tanto, me parece a mí una magnífica oportunidad, además, para anunciar desde aquí que la educación pública, pese al decrecimiento que ha tenido, sigue siendo competitiva en muchos planos y nosotros queremos fortalecerla y justificarla, sobre todo para darle oportunidad y otorgarle justicia a la educación más popular y que recibe a todos los niños y niñas del país. ¿Los desafíos para la educación pública de este 2011, alcalde? Bueno, su fortalecimiento, mejorar su matrícula y, sobre todo, los rendimientos académicos del mayor logro posible. ¿Recomienda los colegios de educar para la gente que no está? Los recomiendo. Especialmente, quiero destacar el caso del colegio José Manuel Balmaceda, que se encuentra situado en el lugar número 39 de los colegios municipalizados de Chile, en el último rendimiento PSU. Quien también valoró el trabajo en el colegio fue el concejal Robinson Hernández, quien se mostró entusiasta por la belleza del nuevo establecimiento, valorando las obras recién entregadas. Bueno, es una forma de reafirmar el compromiso que hay por seguir apostando por una educación pública municipal, gratuita, integradora y que da equilibrio ante el mundo privado. Creemos que es una muy buena oportunidad, un buen respaldo de parte del propio gobierno regional que haya decidido nuestra comuna inaugurar el año regional y, a la vez, después de una larga espera, tener, digamos, concluidas las obras de mejoramiento de este colegio que tiene 118 años como es que más real. En el mismo sentido y con relación a la educación pública, lo que fue valorado del mismo modo fue la creación del programa La Campana, emitido en el segundo semestre del año 2010 y que prontamente partirá con su segunda temporada. Esta iniciativa tiene como objetivo la difusión de la educación municipal en La Serena a través de la televisión, donde los mismos alumnos son los protagonistas y son ellos los que tienen la oportunidad de desarrollar nuevas competencias relacionadas a la comunicación. Bueno, muchas veces ya lo hemos repetido, hemos reiterado muchas veces lo que fue la experiencia que tuvimos. Fue muy grato trabajar con el equipo, fue una experiencia inolvidable y, puta, ojalá es que se repite y creo que sí, se va a seguir repitiendo. Para este año se espera que nuevamente La Campana esté al aire, con novedades y sorpresas que tendrán de protagonistas tanto profesores, alumnos y apoderados. Bueno, a los amigos de La Campana, ya saben, hay que hacerla sonar firme y no soltar nunca el timón. Llegó la hora de despedirnos, nos volvemos a encontrar en 7 días más en una nueva edición de Vives Serena. Adiós. Adiós.